La empresa para la seguridad urbana es una empresa que lleva más de 20 años. Anteriormente se llamaba Metro Seguridad y se cambia a la ESU, Empresa de Seguridad Urbana. La tecnología es un elemento fundamental hoy en día cuando hablamos de seguridad porque la tecnología nos permite tener una mayor cobertura, una mayor visualización y una mayor integración de los diferentes organismos o entes que actúan dentro de la seguridad. Un ejemplo sencillo es esto que tenemos acá. Es la posibilidad de la georreferenciación de las actividades que desarrolla la Fuerza Pública, que desarrollan los organismos de emergencia, de seguridad, las ambulancias, etc. Todas ellas, una vez georreferenciadas, podrán ser mucho más eficientes, mucho más eficaces y con los mayores controles para la atención del ciudadano. En este lugar tenemos un despacho de la Policía Nacional, ese despacho de la Policía Nacional que es la que soporta en buena medida nuestro proceso. Tenemos el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana, el nuevo Departamento de Regulación de Emergencias que aglutina bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil. Tenemos medio ambiente, tenemos en la parte posterior todo lo que es Metro Salud y al fondo nos opera todo lo que se conoce como el CRUE municipal, el Centro de Regulación de Urgencias y Emergencias Médicas. ¿Con qué objeto? Con el objeto de una situación de emergencia o de urgencia poder orientar a las ambulancias, a los centros médicos adecuados, de tal suerte que no se produzca eso que se ha llamado los paseos de la muerte, porque allí asignan específicamente a qué hospital debe ir y cómo debe ir. Un elemento adicional que tenemos es lo que observamos aquí atrás, que es todo el sistema de videovigilancia. Hoy en la ciudad tenemos interconectadas en este sistema 510 cámaras. Estas 510 cámaras en su gran mayoría son del municipio de Medellín. Otras son integraciones que se han hecho de cámaras del sector público-privado o del sector privado que también nos aportan a la ciudad. Cuando hablamos de sistemas de videovigilancia son sistemas de cámaras, comunicaciones y monitoreo que interactúan para poder tener una observación en tiempo real en unas velocidades que giran entre los 5 y 54 megabytes que nos permiten que tengamos una información en tiempo real. En High Definition tenemos un sistema que nos permite almacenar la información de todas estas cámaras por 5 años sometidos a unos controles muy estrictos para que cualquier evento, especialmente en lo que tiene que ver con seguridad, pueda ser utilizado dentro de todos los protocolos que existen en la Fiscalía de Manejo de Pruebas para que sean utilizados como tales en un evento de un juicio o de un proceso penal que se adelante. Él la puede girar, la puede acercar, la puede alejar dependiendo de cada una de las circunstancias que se presenten, de cada uno de los hechos que se quieran intervenir. En muchas ocasiones la misma Fiscalía autoriza que se ponga una cámara determinada para una acción específica de persecución de una persona en donde interesa la minucia, el detalle, qué le entrega al otro, cómo se lo entrega, identificar rostros. Hoy Medellín es un referente para el país y me atrevo a decir para el mundo. Y me atrevo a decirlo porque así hemos recibido la información de quienes nos visitan de Europa, de Norteamérica, de Sudamérica, que lo que venimos haciendo acá es totalmente innovador. Y desde el punto de vista de resultados, un referente indiscutible. La reducción de la criminalidad en la ciudad, la posibilidad de la judicialización, solo para darles una cifra en lo que ha corrido estos primeros seis meses del año, a través de los sistemas de videovigilancia, se ha logrado judicializar y llevar a la cárcel a por lo menos 180 personas.